En los momentos que estamos viviendo hoy día, quedan en evidencia una serie de situaciones que siempre han existido, pero que hoy se muestran con mucho más realidad. En nuestra Universidad de Concepción hay 4.500 estudiantes que no cuentan con acceso a internet en sus hogares o que no tienen un computador para conectarse a sus clases online. Por este motivo, quiero invitar a todos los egresados de nuestra querida Universidad y especialmente a todos mis colegas y amigos, los ingenieros comerciales, a que contribuyamos con un pequeño aporte, de tal manera que hagamos posible la conexión de todos estos estudiantes. Todos nosotros queremos que nuestros estudiantes avancen y nos atracen en nuestras mallas curriculares. Por eso, reitero a cada uno de ustedes la necesidad de que hagamos un aporte y podamos contribuir a que cada uno de los estudiantes de nuestra querida Universidad puedan conectarse a sus clases online y así avanzar en sus mallas curriculares. Bueno, un abrazo a todos, espero nos veamos pronto y por el desarrollo libre del espíritu, estudiantes, siempre de pie, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!